Sí, el niño lo ayudó. Oye, en serio, tenemos que irnos. Esta noche, un hijo perdió a su padre. Una mujer perdió a su esposo. Y yo a un amigo. El alcalde Mitchell luchó por esta ciudad. Y no voy a descansar hasta que encuentre al asesino. Este es un crimen sin sentido. Y estamos investigando todas las pistas que hemos hallado para identificar al responsable y atraparlo. Hablé con el gobernador. Quiero pensar que hago una aportación, pero no lo sé. Asesinatos, robos, agresión. En dos años están fuera. Y ahora es todo. La ciudad se autodestruye. Tal vez ya no tengas salvación. Pero tengo que hacer el intento. Presionarme. A ti. Ya. 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 Todas estas noches se fusionan. Bajo la máscara, a veces por la mañana, tengo que obligarme a recordar todo lo que pasó. Hoy les tengo una noticia impactante, amigos. El cuatro veces elegido alcalde Mitchell Jr. fue encontrado...